¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están chicos? Hoy aquí sigue el frío, como pueden ver estoy más abrigado que hijo único Hace mucho frío, demasiado frío, esta guaya no se soporta Es demasiado loco, hace mucho frío Está más frío que el corazón de tu ex Hace demasiado frío, ya Después de quejarme estamos por el frío Y he dicho frío no sé cuántas veces Chicos, les dije que iba a levelear un poquito Así que leveleé porque no quiero venderla, no quiero perder vías tan rápido Y tenemos a Mónica al 20, Dante al 20, Jorge al 19, Alex al 14, Antonio al 18 y Panic al 19 Bien, espero no dar la cacha con este equipo Bien, no creo que dé la cacha con este equipo, espero Le tengo bastante fe a mis Pokémon de tipo Veneno Y creo que es lo más seguro en este caso para poder sacar adelante este primer gimnasio Que si bien es cierto, es el primero, pero no deja de ser difícil Creo que nos quedaba uno de los entrenadores del... Sí, nos quedaba un entrenador antes de la tía Primo, ¡ah! ¡También es mi primo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si me puedes derrotar! Veamos, ¿qué nos saca? ¡Qué onda! Es como Killua, ¿cachen? Ahí con electricidad full Entrenador Loren quiere luchar contigo, veamos Me envía a Dito Uf, cuidado con Dito Vamos a tratar de meterle Veneno al tiro Lo más probable es que con su habilidad nos copie a Mónica Así que vamos a tratar de envenenarlo de entrada Fallamos, chuta, mal Voy a cambiar de Pugamon Voy a ir con... Con Jorge, creo Sí, con Jorge podría hacer de frente a Cedito Really, nigga Veamos, voy a tratar de... Aún así, darle un Sluge Slash Estoy paralizado Me absorbe Bien, se lo pegó Bien, mitad de vida Slash De nuevo Vamos a absorber No es muy efectivo, obviamente Por favor, pégaselo No, no me puedo mover Maldición Qué buena Paralysis me puso No me está quitando mucho Eso es lo bueno Así que todavía podemos hacerle daño Sí, lo bajamos Bajado Jorge está paralizado Pero no... Un Miao Voy a cambiar de Pokémon, claro Voy a ir con Antonia Que creo que lo puede... No, con Dante Dante lo revienta fácil Espero Es su último Pokémon Así que no creo que... No creo que nos dé mucho trabajo Este entrenador Voy a ir con Moodshot A la Segura Ahí Es como que lo mea Bien Se lo echó de primera Es como que lo mea Así como que... Le tiras un chorro Listo Fuiste Bueno Mónica gana experiencia Vencimos al entrenador Loren Ah Puta la weá Dice Bien Ganamos 480 Dinerillos Vamos a ir a curar chicos No pasa nada No ir a curar Menos mal que no me envenenaron a nadie Así que podemos Caminar tranquilamente Que queden como nuevos Y vamos por nuestra tía Chicos El miedo El miedo Porque... Sé que es difícil Sé que es difícil la tía Como primer gimnasio Sigue siendo difícil Vamos Por favor No quiero morir tía No sea malita Mira tú por dónde Conseguiste encontrar a este cabrón Pero weón Y además le ganaste una batalla Creo que tu padre estaría feliz por eso Vamos al grano Y alístate con tus Pokémon Que el entrenamiento comienza ahora Vamos para allá Vamos Nuestra tía Se ve como la dulce princesa Pero vieja Digo Envío un esquivio Qué paja de Pokémon Qué paja de Pokémon Por favor Mónica Envenenala Por favor Por favor Envenenala No lo falles Mónica ¿Qué te está pasando ahora? No Me lo va a dormir Maldición Vamos a cambiar de Pokémon Chicos Vamos a ir con Con Panic Y vamos a ver la posibilidad De envenenar Esa esquivio Doble Slap Cuidado Lo que pica ese doble Slap Dos Tres Cuatro Cuatro Poison Power Por favor Por favor Envenenalo Lo fallo también Bien fallo su ataque Poison Power Por favor Bien Envenenado Eso nada más quería Eso nada más quería Porque ahora ya Con esto Controlamos a ese esquivio La asistencia No me afecta El veneno Le va a ir quitando De a poquito ¿Qué más tenemos? Stun Vine Wipe Ya no me interesa Así que vamos a ir Con otro Puchamon Y vamos a ir Con Dante Vamos a asegurarnos Atresión Maldición 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 No voy a tener que sacar Un Pokémon Hembra Voy a sacar un Pokémon Hembra Antonia puede ser Mónica Para que se despierte Porque igual me sirve Que se despierte Total No está pegando Mucho ese Skitty Y ya estoy dormido Así que Te lo Te lo puedes El veneno Le va a ir quitando De a poco Vamos Que esa es nuestra pelea Absorber A ver si nos despertamos Doble Slap Falla el ataque Bien Perfecto Seguimos dormidos Maldición El veneno igual le quita Vamos a ir con la absorción De nuevo Asistencia Ataque rápido No es mucho lo que quita El veneno le quita Ahí también Vamos con el absorber Por favor Mónica Despértate Está dormido Como tronco Loco Falló Tóxico Buena Vamos Bien Estamos aguantando Bien No puede ser Que Mónica No se despierte Loco Ponle Doble Oquetón Pues Skitty De mierda Para por último Despertarme Con eso Absorber De nuevo Si se despertó Ahora si Absorber Le quitamos Un poco de vida Nos recuperamos Y supuestamente El veneno Debería matarlo Bien Absorber Lo mató El tiro Espectacular Bien 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 hecho Bien Mónica Te despertaste Pero a punto A punto Porque ahora se viene Un nuevo Puchamon Y tenemos que tratar De envenenarlo también Dante Gana Todos ganaron La experiencia Bien Forred No voy a cambiar No voy a cambiar De Pokémon Vamos a ir con Mónica A los Choro Está el 15 Vamos Pods and Power Por favor no lo fallece Por favor Pods and Power Cuidado 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 Si tengo dos Tengo dos Voy a usar Ideal que me pegue Y me lo va a pegar Cuidado Cuidado Voy a usar una poción Chicos No quiero arriesgar A Mónica aquí Quiero envenenarlo Pero no le tengo fe A Panic Y Jorge No sé si es Con Slash Podría Envenenarlo O lo que está quitando Por favor Pégaselo De nuevo Voy a ir sin algo Bien Ya Mónica Cumpliste este trabajo Te voy a retirar Porque No tienes mucha Defensa Ahora El veneno Va a ir debilitando A Ford De a poco Vamos a cambiar Vamos a ir con Dante Que Dante haga Lo que queda del trabajo Supuestamente Con Dante Deberíamos tener La facilidad De golpearlo Con mayor potencia Body Slam Igual me quita Igual me quita harto Igual me quita harto Para estar Cinco niveles Arriba de él A ver Mucho A ver si le quitamos La velocidad Bien Le va a quitar Bastante Pero Si, 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 si Le bajamos La velocidad El veneno Le va a quitar Otro poco Le pongo Le pongo Por Islam Y me paraliza En serio No creo que voy a tener Que Ocupar el último Antiparalizante Que no me puede Quedar Dante Para realizar No No me sirve Usa su Poción Hija De su De su madre Cuidado El veneno Le va a seguir pegando O sea No importa Que se haya Tira La super poción Voy a tirarle Mood Lab A ver si logro Hacer que Empieza a fallar Ataques Vamos a bajar Su precisión Y vamos a intentar Hacer que Falle Si es Que se le digna Y de nuevo Me paraliza No Que mal Que mal Que mal Chicos Bien Pero tengo una valla Así que voy a recuperar Un poco de vida Que no es mucha Pero Mood Lab A ver si se lo queda Me van Uff No Voy a tener que cambiar De puchamón Si o si Chicos Una pausa Para cambiar Ya saben La tarjeta Y volvemos Con el combate Que está Brici 3 Brici 3 Ya cabros Volvemos Volvemos Solo Tenía que cambiar La memoria Ya lo saben Veamos que hago Me tiene complicado Este furret De mierda Loco Con Bodyslam Vamos a ir Vamos a ir con Jorge Pero Me preocupa Tener a Bodyslam También Y también Me paraliza ¿En serio? Que mierda Que mierda Ese furret Loco Increíble Loco Me pegó En medio Guate Ahora se va a morir Pero estoy Super tocado Muy tocado Y todavía Le queda Un Pokémon Esto va a estar Super peludo Pero se los digo Desde ya Un Chansie Un Chansie ¿Qué tenemos? Vamos con Panic Y vamos a intentar Envenenar Ese Chansie Pero Uff Se viene Se viene peludito Se viene peludito Porque Uff Es Chansie En la corda Veamos Por favor No lo fallí Panic Por favor No lo fallí Por favor No lo fallí Por favor No lo fallí No lo falla Bien Bien Panic Aniel 6 Cuidado Cuidado con la corda Uy viejo Minimísima Y manera de odiar Esa hueá Se sube la evasión Pero no importa Ya está envenenado Y el veneno Le va a ir quitando Poco a poco Vamos a cambiar De Puchamón Vamos a ir con Antonia Para que le pegue Unos guates brígidos Porque Antonia Pega pero bastante Voy a ver Si con Tiff Le puedo robar algo Minimisa Uy de nuevo Minimisa Hijo de su No importa Sé que Debo aguantar No más Porque ya está envenenado Así que Solo tengo que aguantar Bien 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 De a poquito Avanzando Eh Yes No es mucho What Se va a recuperar Oh Que hijo de puta Se va A recuperar Bien No le quites Hay que seguirle pegando Nada más Fakkei Por favor Pégale Uh Buen golpe Excelente Excelente Eso lo va a obligar A no pegarme Y tratar de Sanarse Mi velocidad sigue subiendo Así que Supongo que voy a pegar primero Supongo que pego primero Si este Fakkei Se lo pegamos Está muerto su Chancy Por favor No mentira Que se va a tirar una poción No mentira que se va a tirar una poción No mentira que se va a tirar una poción Really nigga Falla el ataque nuevo En serio Really nigga Uh Megapuño Cuidado Cuidado Que somos siniestro Ah pero Megapuño creo que es normal No No es Sí porque si hubiera sido el tipo lucha Me hubiera quitado bastante Bien El veneno sigue restándole vida Vamos Con Kiev Con Kiev Supongo que vamos a Mentira que fallamos de nuevo Es que se ha subido la evasión Una cantidad Oh y ahora se va a recuperar de nuevo Bueno en serio Oh Que enfermante Bueno Bueno te juro que esto es enfermante Oh por favor Pégale un Fakkei Por favor Péganselo Sí se lo pega Espectacular Sí Vamos 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 Mega punch No está quitando mucho ese mega punch Subo de nuevo mi velocidad El veneno me resta de lo poco Por favor Pégale 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 Sí se lo pego Es historia Es historia Sí Chicos Bien 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 Vencido Chicas Genial Genial Bueno Qué enfermante La cerda La cagón Habló el más flaco No pero ahí Todos le decimos La cerda La chancha La gorda Todos le decimos La chancha Hay que hacer con Ni una Bueno no empezó Ya Bien Mónica sube el 21 Espectacular Antonia gana experiencia también Panic también Vencimos a la tía Silvia Vaya sorpresa Vaya sorpresa Sinceramente no esperaba No esperaba con mi corte Claudio Claudito Claudito ¿Con qué vas ahí? Bueno no importa Que me puedas derrotar tan pronto Me alegro de que tu progreso sea tan rápido Sigo en Che Ganamos 1600 Bien No es malo Bien Mónica evoluciona Sí Espectacular Mónica evoluciona Cabros Chin 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 Bien 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 Tenemos un Gloom Ahora Y eso es Muy pero que muy bueno Porque sus estadísticas suben Su defensa sube Y tenemos Un buen Pokémon En camino Tenemos ya Gloom Tengo una piedra solar Podría evolucionarlo en Veloson Pero no todavía No está muy Está muy nuevo Hay que hacerlo que suba más niveles Y entre Veloson Y Bypun Prefiero Bypun Mil veces Hace muchos años que no hacía esto Pero te otorgaré la medalla correspondiente a mi gimnasio Por tu valor Y tus habilidades de entrenador PUSHABON Bien ahí Recibimos la medalla sede De manos de la líder Silvia Bien Genial Supongo que tu intención es ir a usar Buscar a tu papá Que lleva ya varios años desaparecido Créeme que tanto como yo Tu mamá Y tus hermanos Lo hemos buscado hasta el cansancio Bueno Que aunque te diga todo esto Igual lo irás a buscar Suerte en ello Sevax Nosotros Aunque no lo notes Siempre estamos pendientes A cualquier pista Gracias tía por su apoyo Pero no puedo quedarme sin hacer nada Mientras todos ustedes trabajan muy duro Gracias de verdad Y no me hice nada más Ten cuidado y no te metas en problemas Ok Ahora se viene difícil Vaya Con sus Pokémon De más Puede hacerle una buena batalla Mi tía Silvia Tiene unos Pokémon muy poderosos Ok Vencimos entonces chicos El primer gimnasio Excelente Vamos a ir a curarnos Porque quedamos Pero bueno El Furret Yo creo que el Furret Fue el que logró hacer más daño al equipo Eh Que Chance y Chance Lo único que hacía era Estalquear Bueno Aguantar como un maldito hijo de puta Así que bien Bien Curamos a nuestro equipo chicos Esto es hermoso Como queda nuestro equipo Tenemos un lindo Gloom Tenemos a Dante Alex Anthony Panic Eh Bien Creo que es hora de Eh Voy a tomar el El repartir experiencia Y se lo voy a dar a Panic Eh Give El repartir experiencia Ok Le damos entonces El repartir experiencia a Panic Y con esto habíamos hablado ¿No? Si un caos Si los centros Ah si 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 habíamos hablado con estos personajes Veamos Veamos Tenemos que ir ahora A Uy Hay una Pokeball ahí Que tendrá Que tendrá Ahora nos van a dar Podemos ir a buscar corte Chicos Podemos ir a buscar corte Que no se nos olvide Eh Que había aquí abajo Aquí habíamos venido Si habíamos venido Vamos a buscar corte entonces chicos Vamos a buscar corte Eh Aquí donde está la tienda Para comprar Para comprar cositas Aquí está Vamos a comprar Veamos Comprar Voy a comprar antídotos Antídotos Ah no Tenemos dos Voy a comprar antiparalizantes Dos Si Dos antiparalizantes Y Pokeball Llevamos cuantas Seis Compramos unas dos más Por si acaso Dejémonos Luke adentro Por si acaso Para Micro A la que sea Y vamos a buscar Al tiro Por aquí Vamos a buscar al tiro ¿Cómo se llama? Eh Corte Por acá Por acá Por acá Oh No Mentira que hay que pelear de nuevo Chicos Minuto 20 de vídeo Vamos a quedar por acá No sé Que caga va a quedar aquí Yo aquí lo dejo Creo que mis Pokémon Están en buen nivel Así que deberían aguantar Un combate contra esta tipa Así que no voy a levelearlos Ni tampoco puedo Ya que Esta misa aquí Y vamos a ver que pasa Un abrazo gigante Gracias por apoyar la serie De verdad Un abrazo muy grande A todos los nuevos suscriptores Saludos Y gracias a nuestros oposizadores Que son La página Eh La página La página Pokémon Chile Oficial Dejo el link abajo Para que se unan chicos Se comparte de todo Hay buenas dinámicas Entregas de Pokémon Torneo Etcétera Y Pokémon Chile Store Todo lo que quieras Del mundo Pokémon Peluches Chapitas Pokébolas Figuras Lo que quieras Hasta bebidas de Pokémon Calcetines de Pokémon Chicos Ahí Pokémon Chile Store Dejo el enlace abajo Para que le echen una mirada Y también obviamente El enlace de mi amigo Koduk Para que le echen una mirada A su canal Que es Quien va a estar luchando El Duel Lock Conmigo Un abrazo gigante Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!